Acompañado por los responsables del equipo técnico redactor del futuro proyecto de accesibilidad de la calle Santa Ana, el alcalde criptanense Santiago Lucas Torres presentaba ante el público las líneas básicas de esta actuación, calificada por el primer edil como innovadora. Y es que el ayuntamiento criptanense, concienciado con el tema de la eliminación de barreras arquitectónicas, continúa con la creación de un cinturón comercial y de paseo en la zona centro de la localidad, y en esta ocasión la calle Santa Ana se sumará al resto de obras llevadas a cabo en este tema en los últimos años. Un proyecto que continuará en la línea de los ya emprendidos en las vías céntricas de la localidad, pero con algunas novedades. Es un proyecto innovador. Me gusta mucho, ahora lo explicará el equipo redactor, y me gusta mucho porque han utilizado el mobiliario urbano para eliminar los volardos. Para una persona invidente, pues un volardo es un peligro, con lo cual siempre la ONCE nos estaba diciendo y la fundación nos decían, intentad no poner volardos. Bueno, pues se ha buscado un modelo que con el mobiliario urbano, pues se eliminan los volardos, pero además un mobiliario urbano que en un momento determinado se quita, porque si tiene que pasar una procesión, se quita, se puede quitar con un toro y demás. Y luego hay unos reductores de velocidad muy curiosos, porque no son en sobresalto, sino que son haciendo una curva y eso hace que reduzca la velocidad de los vehículos. Según Lucas Torres, la prioridad del equipo de gobierno desde su llegada a la Alcaldía criptanense fue el desarrollo de un plan de accesibilidad que logrará acabar con las desigualdades en el uso de las instalaciones. Desde entonces, a esta parte han sido muchos los proyectos que se han acometido, al que se suma la apertura de un nuevo ascensor en la Casa de las Asociaciones, para la cual estuvo presente el presidente regional de la ONCE, José Martínez, quien también afirmó que Campo de Criptana es un municipio referente en la región en temas de accesibilidad y que de seguir así, siempre contará con el apoyo del organismo que representaba. Lo primero que hicimos es un plan integral de accesibilidad, hemos hecho 7-8 calles en plataforma única, plazoletas, 15 ascensores, todos los edificios municipales, todos son accesibles, cuando no eran accesibles. Teniendo el apoyo de Fundosa, de la Fundación ONCE, de ONCE, del Inserso y sobre todo la sensibilidad de los criptanenses, se pueden hacer muchas cosas. Campo de Criptana es un ejemplo en esto, yo digo siempre que si todos los municipios tuvieran la sensibilidad que Campo de Criptana en los temas de accesibilidad, seguro que tendríamos ciudades, pueblos en nuestra región, pues mucho más amigables para todas las personas. Con este recurso que se va a inaugurar esta tarde, pues evidentemente nadie en Campo de Criptana se queda fuera, porque está su alcalde respondiendo sobre estos elementos, porque conoce el mundo de la discapacidad, porque es sensible, porque cumple la ley, es un gestor público responsable y evidentemente siempre va a tener a la ONCE y a su fundación detrás para apoyar todo lo que se haga en beneficio de todos los ciudadanos que más lo necesitan, con más dificultades. Como en anteriores ocasiones, la puesta en marcha del ascensor, así como las próximas actuaciones en materia de accesibilidad, van a contar con el respaldo económico de la Fundación ONCE, Fundosa y el Inserso.